Ha habido buenas, malas y a pesar de todo estamos Y ahora con una bucana yo la he visto recordando Lo que tiene y el solá se lo ha ganado Es buca que la que es buca se ha logrado Que el señor de la boca va a traer respaldo Tiene hermanos y amistades de poder que dan apoyo Tiene estilo, tiene estrella, va pa' arriba, va con todo Gracias a la sal por haberme salvado 01, 05 y 04 Allí en temorito navego sin descanso Para ti amiga, me la pediste, esta es tu rolilla, ¿ve? A dos, vale, uno a la cuatro Pan mucho sal de herida, yo los muevo a mi medida En carrera de babayos he apostado grandes cifras Te divierte con Cristina que es su amiga Gana y pierda y que el festejo siga y siga Javier Rosas y una banda de ameniza A un arroz muy importante va llegando un H&N Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién viene Te abre aquella puerta sin ninguna prisa Si observo a aquella mujer tan distinguida La vi bajar de aquella troca en zapatillas ¡Ay, quedó rosa!